El cáncer y el paro en todas las familias, palomas mensajeras, el cielo lejos de Siria, pregúntate cuánto vales, la justicia y las estrellas no se ven en las ciudades, ave fénix, con ceniza en la garganta, maquillando las mentiras como a putas, la balanza es ciega, pero abajo en la pirámide, llenan sus bolsillos y vacían tu cartera, el hombre es la suma de sus decisiones, puedes escapar del grume, pero no de los errores, las arañazos en la espalda, te miré mientras dormías, solo nos queda amor y una lanza en las costillas. No quiero vivir atado, voy por mi lado, no quiero ser patriota de una sociedad idiota, yo no soy un chota, vuelo libre cual gaviota, no cerraré la boca mientras veo al mundo hipócrita, quieren engañarnos con sus cuentos, a ver qué inventan, putos políticos, no nos representan, hoy cops are bastards, hoy cops are bastards, seres de los nuestros y a la ley aplastas. De que lo que haces, te percutirá en los que van a venir, de con lo que piensan, camino verdadero de la lucha y por venir. De que lo que haces, te percutirá en los que van a venir, de con lo que piensan, camino verdadero de la lucha y por venir. El sistema se nutre cuando consumes de él, gran hermano nos vigila, ojo y pirámide, siempre a la deriva, la clase obre la escribe, iluminados persiguen a los que no, es infiel, el precio del petróleo, el euro baja, el oro sube, ellos controlan los fardos que ahora consumes. Esmero, racismo económico, camuflado en pánico, el estado nos droga a base de fármacos, policías golpean a ciudadanos en paro, destrozar el senado con mis soldados, golpe de estado, policías golpean a ciudadanos en paro, 0-12, golpe de estado. No soy yo, mártir de mis tiempos, siendo real, en este mundo de falsos y falsas, sobrevivo, tan odiado como querido, no persigo, la fama efímera que atrae ratas, todo el rato pensando en mi mal, xenofobia mental, hacia mi se llama empiria, hipócritas ofreciendo su mano, fuck fake, mis ojos hablan y pillas realidad, como mi hombre dreams, don la face, escupo fuego, en este globo helado, hood boys por feria, de la escuela de la vida, esto es realidad, como sentir el dolor en tus carnes. Como mi hombre dreams, don la face, escupo fuego, en este globo helado, hood boys por feria, de la escuela de la vida, esto es realidad, como sentir el dolor en tus carnes. Entendé que lo que haces, repercutirá en los que van a venir. Entendé con lo que piensan, camino verdadero de la vida es por venir. Entendé que lo que haces, repercutirá en los que van a venir. Entendé con lo que piensan, camino verdadero de la vida es por venir. Salí de todo el sistema, la vida quema. ¿Cómo no fallar si consigues la fama? La desconfianza crea la conurrea Mafias multinacionales son tragedias Los bancos, el trauma, tramas Generaciones enfermas por el drama Dinero es despedida, muerte es deuda Capitalismo enfermo de hambre, muerte y dudas Capitalismo enfermo de hambre, muerte y dudas Capitalismo enfermo de hambre, muerte y dudas